¡Sálvame! ¡Sálvame! Quiero seguir la trama de esta mierda de drama Quiero seguir la trama de esta mierda de drama Sálvame, llévame por fuera de la red Quiero perder la cobertura Que no todo aquí va a ser literatura ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a librar? A ti de mí y a mí de ti Y a mí de mí y a ti de ti Sálvame, quiero ser como Heisenberg Y a todos los demás que le den Yo me voy por la puerta de atrás Sálvame del mundial y del mundo también De la puta razón y del puto ABC Sálvame, llévame por fuera de la red Quiero perder la cobertura Que no digan que no estamos a la altura ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a librar? A ti de mí y a mí de ti Y a mí de mí y a ti de ti Yo, ajá Cuando abro el periódico como un bestseller cualquiera Cuando miro la tele y me duelen la gente enredera Cuando salgo ancho y fuerte y vuelvo acariciando el suelo Y me salvo en estas ganas de comerte por los pelos Cuando el sol no se sostenga lo tendremos sostenido Con las manos polvorientas y todo perdido Y todo repartido y todo sostenido por el pueblo unido La final de la Champions y el mundo se hizo engormido Y salió a beber y a vivir A mirar para ver, a decir Y se hizo el poder para quien lo quiso repartir El poder de jugar y joder libremente El poder de la gente 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 Muchas gracias